La mañanera de Ambrosio, en su gustada afección, Mercado de Lágrimas, presa. El drama del sexenio, una de vosotros, de la escritora Helenita Pocahontas, dirigida por el gran Alfonso Huerta. Vean. ¡La callo, la callo! Hoy es el día más feliz de mi vida, la callo. La inútil de Rosario Piedra hizo un comunicado desde la CNDH en contra del INE. ¡Le fue como Feria, la callo! No está habiendo lo duro, sino lo tupido, la callo. Debería de cambiarse el nombre de Rosario Piedra a Rosario Piedra a papel o tijeras. ¡Ay, mi, mi, la callo! Señor X, dime, su hijo mayor... Sí, sí, Alito, ¿qué pasó con Alito? No me digas, podría chocar su McLaren. No, peor que eso, señor X, es que... Dime, mi señor, ¿qué pasa? Es que Alito... Sí. ...está saliendo con una morena. No. Sí. Pero, ¿esa morena es la hija de mi peor enemigo, Andrés Manuel? Sí. Y eso no es todo. Estuvo con ella en el Sonora Grill, en la zona de los güeritos. No, no, en la zona de los güeritos, no. Ahí solo entran... ...los güeritos. ¡Ay, mi, la callo! Papá X, ¿qué pasa, papá? ¿Por qué esto es tan serio? ¿Y dónde me vienes sonriendo? No estoy sonriendo, es el Botox. Botox, los que le estás dando a la oposición. Pero, papá X... No me hables. Para mí... ¡Has muerto! No, 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 no. No te entiendo nada. No te estoy diciendo nada. ¿Quieres desconocerme como mi partido? Tú ya estás partido. Y a mí me partiste... ...pero el corazón. ¡No, no, 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 no! ¿Puedo rirme, papá X? ¿Por qué no puedo vivir? ¿Y la morena? No, si a la hora que me estoy metiendo. Hola, familia. ¿Jaguar? Qué bueno que llegaste. ¿Para qué te enteres? No es necesario. Ya lo sé. Dejé grabando todo. Aquí tengo sus audios. Entonces ya sabes que Alito, tu hijo, anda con la morena. No solamente sé que anda con la morena. Yo se la presenté. ¡No! ¡Alito! Es hora de que a esta casa llegue la cuarta transformación. Yo pensé que esa era solo en tu cara. No, mi cara está en la etapa constructiva. Como la refinería. ¡Ten cuidado! No se vayan a poner de boca. Demasiado tarde. ¡No! ¿Sabes qué? Mejor vamos a abandonar esta casa para que tu padre se quede más solo. ¡Qué el aeropuerto de Santa Lucía! ¡Adiós, mamá! ¡Eres una espantosa! ¡Eques! ¡Por favor! ¡Súbete a mi carro de mi favor, McLaren! ¡No! 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 ¡Ahora solo me queda el inútil de mi hijo, Marco Cortés! ¡Ay!